Ha llegado después de muchos meses de trabajo, que ya lo has sabido vos. Empezamos con Katy acá en marzo a recibir permanentemente visitas del ENRES, exigiéndonos cosas que no teníamos. Primero tuvimos que adecuar nuestra planta que estaba fuera de servicio. Nos costó mucho dinero, lo colocamos, está perfectamente funcionando ahora en todo su nivel. Es más, el ingeniero que vino la semana pasada se sorprendió que en este pueblo tengamos este nivel de eficiencia dentro de la planta normal de potabilización. Y bueno, la gestión de la planta de Osmosis se demoró debido a que justo nos toma el momento cuando se estaban adecuando los costos, nos toma este golpe inflacionario tan enorme que lo que se había calculado en 2.300.000 pesos colocado en una planta permanente, los números se fueron tan arriba que en la última reunión que tuvimos con Garibay, él mismo lanza la idea que decía, bueno, ¿para qué invertir tanto dinero en una planta cuando dentro de un año y medio ustedes van a tener el agua del acueducto? Y bueno, entonces ahí vino un poco la gestión, la impronta, que estábamos con Katy, y dio una idea, vino el ingeniero Armas y planteó de traer una de las plantas que tiene la provincia, que son móviles, y la tenemos acá, ahora ya presta, llegó la semana pasada, presta para que los muchachos están poniendo todo, adecuando las instalaciones para que el viernes venga la ingeniería a controlar y ponerla en marcha. Bien. Katy, ¿cómo funciona una planta de Osmosis? Les pido un poquitito más allá. Una planta de Osmosis inversa, ¿cuáles son las características que tiene? ¿Qué tiene? Digo, ¿cuánto más se filtra el agua, para decirlo popularmente? Partimos por el hecho de que nosotros el problema que teníamos en el agua, primero, solucionar todo lo que no recibimos en condiciones, que nos llevó cuatro o cinco meses, gracias a que Víctor nos dio el ok de poder hacer todos los trabajos necesarios para que el agua esté en condiciones de consumo humano. Bueno, empezamos con análisis completos de agua cada 15 días para ir normalizando, hasta inclusive la clorificación del agua, que es lo más simple e imposible no hacerlo. Todo por calidad de agua. Después entonces, al terminar eso, empezamos, ya habíamos empezado antes, con respecto a los análisis, el problema que tenemos acá en el agua son los nitratos o nitritos, que según la gente que sabe, yo repito, de la gente que sabe, la gente que viene de lo que toma los análisis de la empresa privada que viene, más la gente del ENRES, que vino a tomar todas las mediciones, no solamente de acá, del agua que salía, sino del agua de las bombas, de todas las bocas, las dos bocas que teníamos, que estaban, había una sola, tenemos dos en funcionamiento ahora, inclusive las aguas que tenían, por ejemplo, las plantas cerealeras, para controlar qué calidad de agua que teníamos. Nuestro problema eran los nitratos. Hay un valor que nosotros no podíamos llegar poniendo en marcha la planta que estaba parada, como quedó parada mucho tiempo, tuvimos que invertir, por decisión de Víctor, bueno, invertimos para el desnitrificador, funcionando el desnitrificador, que se le llevó, cuánto, no sé, Víctor, pero 180.000 pesos, cuando pusimos en marcha, llegamos a un valor, para tener una idea, lo normal es el límite 0.45, nosotros llegamos al 0.46, 0.47, entonces todos esos análisis los mandábamos al ENRES, y de ahí, y gracias a Víctor que fue gestionando y viendo, y bueno, eso quiere decir mucho, empezaron a venir la gente de Santa Fe, del ministerio, después cuando lo último que tuvimos la reunión con el ministro, salió todo como lo pensábamos, fuimos allá, tuvimos esto, la respuesta, llegó enseguida la planta, y te comento, hubo tres o cuatro veces que vinieron técnicos del ministerio, que los que vinieron, el último que vino, que estuvimos acá con Víctor, dijo, ustedes, esto está impecable, nos dijo, si ustedes conocerían todas las otras, ni se imaginan cómo está, bueno, ahí nos da un aliento como para seguir trabajando, para que la gente pueda tener un agua de primera, hasta por lo menos que llegue el acueducto. Esto excede esta historia que el común de la gente piensa, de que se toma agua mediante algún pozo que haya, se la pone en un tanque y se le echa cloro, digo, hay un concepto popular arraigado a eso, es mucho más complejo el tema. Sí, es muy complejo, aparte estamos hablando, primero salud pública y después medio ambiente, son dos entes cada vez que tienen mayor importancia en todo esto, y bueno, las exigencias, y sabe Cati, todos los meses vienen inspectores, no te digo que te apretan, pero realmente te ponen exigencias elevadas dentro de lo que es la producción de agua, y no solamente limpia, como hablamos, todos los componentes que se necesitan para los factores humanos. Y bueno, eso es una propuesta que tenemos. Nuestra planta está, hoy planta está bien al límite, trabajando más de eso, para poder lograr bajar los nitritos y los nitratos, tenemos que hacer una inversión muy onerosa, entonces por eso aparece esta planta, donde tenemos que el vecino se entregará, vendrá a buscar su bidón de agua, que es lo que exige el ENRES, y bueno, la planta va a funcionar de acuerdo a horarios que vamos a imponer, no va a estar permanentemente abierta, porque entonces también logramos un tema de orden, y que la planta también tenga su debida contención, que no esté trabajando permanente, porque sabemos muy bien que lo que entrega de agua se elimina mucho también hacia afuera, entonces eso también tenemos que hacer otra obra de canalización para sacar el agua que ustedes verán que está alrededor de la planta, o sea que lleva un componente muy complicado, que la gente solamente cree que abrir la canilla ya está todo puesto. Exacto, ¿no? ¿Cuándo estaría en funcionamiento aproximadamente? Bueno, la gente del Ministerio viene el día viernes, nosotros tenemos que dejarle preparado de la conexión, y listo como para hacer la prueba, que el vecino ya, si todo va normal, bien, ya a partir de la semana que viene va a poder retirar su bidón de 5 litros, si todo va bien, si la gente creo que va a cumplir, porque están bastante al día con los trabajos que venimos haciendo, y después entonces implementaremos sobre la otra calle la entrega de los bidones, que puedan retirar los bidones, ya algo mejor armado, ya ellos nos van a mandar el pequeño proyecto donde de qué forma se puede implementar, algo similar como vimos en otros lugares, con algunos cambios de horarios y demás, que todo depende de la realidad de nuestra población. ¿Qué cantidad de litros se van a entregar por habitante por día? 5 litros, pero tiene una capacidad, va a tener una capacidad de... el agua que se produce va a ir a un depósito donde los depósitos tenemos hasta 1.200 litros de agua. Lógicamente que se va a empezar con un depósito, y ir viendo a medida que la gente venga, cuál es el consumo real, lógicamente que va a variar, depende de la estación, pero vamos a tener una reserva para que la gente pueda tranquilamente en San Carlos Norte venir a llevarse el agua que necesita. ¿Ese depósito estaría aquí, dentro de este predio donde está el tanque de agua, o estaría lejano? No, quedaría acá adentro el depósito, cuando esté instalado yo te voy a llamar para que veas cómo realmente funciona, va a estar acá adentro, al principio va a venir la gente por este lado para servirse, el proyectito que están armando va a ser sobre la calle Carlos Beck, ahí es donde va a ir la gente a servirse el bidón. Bien, es interesante, Víctor, este concepto que usted mencionaba de los horarios, no es que las 24 horas se va a poner a abrir la canilla y sacar agua desmedidamente, ¿no? Que digo, es un problema que tienen desde la cooperativa agropecuaria en San Carlos, nos decían, nosotros damos generosamente esta cantidad, pero evidentemente hay gente que lleva 30, 40, 50 litros, y el agua no resiste más que 3 días o 4 días, porque hay un proceso de deterioro. Exacto, eso tiene que convener a la gente de que no es cuestión de acaparar agua y llevarla, tiene un tiempo de duración, eso hay que acordarse perfectamente, en 2, 3 días se empieza a desnaturalizar ese agua y empieza a tener problemas, entonces lo ideal es que cada cual lleve lo que tiene que llevarse, por eso la planta va a tener un horario de funcionamiento y el vecino lo utilizará y se apagará. También, con eso también minimizamos los costos, ustedes saben muy bien que la cooperativa de agua en San Carlos pagó unas siderales de luz y yo creo que también tenemos que preservar el consumo de energía para todo, ¿no? Si la gente se trabaja en orden, creo que va a tener todo el mundo su agua y la planta en determinado horario se parará como corresponde para que tengamos, como vuelvo a decir, seamos ordenados en el uso debido del agua. ¡Gracias!